...clases con mi amigo. ¿Tuviste? Sí. ¿Y me dijo? Sí, ¿qué te dijo? Déjate a... ...a la cocina que lo hace bien, que lo hace simpática y pone playback. ¿En serio? Por ejemplo, sacame un cachito que me quiero hacer. Más... Me sale menos, mirá, está padejando. Más... Más... Bueno, déjalo. Me das cada día más... ¿Cómo cobra? Me das cada día más... ¡Bien coco! Muy bien. Es un tapado, es un tapado... ¡Bien coco! ¡Bien coco! Es un tapado, un día lo voy a bajar, te juro. ¡Bien coco! Otra más, otra más, dale hoy. ¡Aleluya por... Vamos, vamos abajo. ¡Aleluya por el modo que tienes de amar! ¡Aleluya por el modo que tienes de amar! ¡Bien coco! Con las manos así. ¿No lo veías de sacerdote? ¡Almaís! ¡Aleluya por el amor! Te veía casándolo a Lucy Priuta y a Master Estebanés. ¡Aleluya! Super ajenado. ¡Sí, es muy bien! ¡No, no, no! ¡Es muy difícil cantar acapella! ¡No, no! ¡No hagan la patela! ¡No, no, no! ¡Créetela! ¡Es verdad, créetela! es verdad, es muy difícil cantar a capela y agarrar con tono de mujer un hombre porque es alto para él así que lo único que yo te sacaría a las manos es en serio no hace falta es el mal de todos los alumnos que dicen, ¿qué hago con las manos? nada, guárdela si no tiene nada que hacer, no haga nada, pero haga con esto claro no, 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 yo me puse a impotar la voz otra canción otra canción y le tiré una fácil la loba, la loba que ganas de no verte nunca más pensá en Mary pensá en Mary pensá en Mary cuando llega a estar el mamado que ganas de no verte nunca más con razón vuelve con razón vuelve con razón vuelve, tu marido sigue siendo hijo muy bien, ¿sos disfónica? la querés mucho nosotros también la queremos no está mal, pero me gusta más coco sí, viene bien coco cantando capo no es mi lado a ver, ¿qué sería una Valeria Paradis?